El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento de la logoterapia frente al reduccionismo. El reduccionismo es ver la parte como un todo, un parcialismo. Pero este parcialismo nos lleva a un exclusionismo. Si nosotros excluimos una dimensión del ser humano, aunque hagamos logoterapia, estamos haciendo reduccionismo. Porque el ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Cualquier dimensión que se excluya es reduccionismo. Y esto nos lleva a un dogmatismo. Nosotros tenemos la verdad. Y en realidad hay tres verdades. La mía, la tuya y la verdad. La logoterapia... Pia? I'm going to try to... He said that any reductionism will lead to reductionism. And therefore an exclusionism, exclusion of any dimension. Humanism, bio-s Absolutely, social, espiritual dimension. You only take one dimension, then it becomes a dogmatism. Este dogmatismo de creerse poseedores de la verdad, de creerse poseedores del sentido, produce en el ser humano y en las comunidades, en las sociedades, una vivencia de amenaza. Nos sentimos amenazados porque el otro tiene otra manera de pensar y perdemos ese privilegio. Esa vivencia de amenaza nos lleva a un aislamiento. Y ese aislamiento es producto y nos hace ver al hombre como un homúnculo, como algo que no es una persona en su totalidad. Los que tuvimos la suerte de conocer al doctor Nagata, de conocer su trabajo que aplica en la medicina comprensiva. Nos damos cuenta que no existen enfermedades psicosomáticas, sino que existen problemas humanos que se expresan en la dimensión física o en la dimensión psíquica, pero que interactúan. Interactúan. ¿Qué es lo que propone la logoterapia? La logoterapia dimensional. Creo que no hay ninguno de los que esté acá que ignore lo que es la logoterapia dimensional. Pero estoy seguro que muchos de nosotros en nuestra práctica nos olvidamos de ver al ser humano como lo propone la logoterapia. Porque desde la ontología dimensional nos encontramos con la complejidad del ser humano y de su padecimiento. Y en realidad lo que vemos nosotros no es la persona, sino la expresión de su padecimiento e ignoramos su resto sano. E ignoramos el resto sano o su potencialidad. Es en ese momento en que aparece el vacío que genera la búsqueda de sentido. Como dato curioso, les digo que la palabra vacío existencial la pronunció por primera vez Víctor Frank en Buenos Aires en el año 1954. Para demostrar que este vacío, esta sensación de vacío es un privilegio del ser humano que nos orienta en la búsqueda del sentido. Esta búsqueda de sentido nos lleva a la confianza porque el sentido es un ya, pero todavía no. Es algo que está, pero que no lo hemos encontrado y realizado. Y es a partir de ahí que llegamos al diálogo y del diálogo nos encontramos con la persona como ser en el mundo. Lo más destacado de la logoterapia es que incluye lo excluido, que es la dimensión espiritual, la conciencia, la búsqueda de sentido y la ontología dimensional. Lo que de alguna manera genera genera un nuevo paradigma antropológico interactivo del enfermar humano que tiene en cuenta la ontología dimensional, el espíritu, la cosmovisión, la conciencia y la búsqueda de sentido. Este nuevo paradigma existencial interactivo es el gran desafío que encontramos nosotros y la función del terapeuta, la función del médico es encontrar la participación de lo somático, lo familiar, la educación y lo social, la incidencia en el modo humano de enfermar. Esto tiene que ver con la estructura, con el acontecimiento y con el síntoma. Pero también necesitamos tener en cuenta la presencia en el modo humano de enfermar, de la cosmovisión, de los valores de la persona, de la conciencia y de la búsqueda de sentido y la motivación. Todo aquello se puede analizar, pesar, medir. La respuesta de cada ser humano es inmedible e impensable porque es el potencial de cada uno. La logoterapia es un análisis sobre la existencia. La logoterapia es un análisis sobre la existencia porque la existencia es inanalizable. Esto sería lo que el tiempo no me permitió desarrollar y que de alguna manera quisiera terminar. Vamos a terminar con esto que les planteé en el inicio. Tener todas las respuestas significa la mayoría de las veces tener respuestas que no corresponden a ninguna pregunta. Es mejor aprender, es mejor que aprender mucho, aprender cosas buenas. ¿Recuerdan cómo terminaba el cuento cuando Víctor Frank me dice que era un imbécil, que nos habían robado la carpa? No nos dejemos robar la carpa, que es lo esencial del aporte de Víctor Frank, que es la noción de la espiritualidad. La espiritualidad, la dimensionalidad. Dimensionality and spiritual. Esto, salvémoslo y no creamos en las luces de la ciencia que excluye la dimensión antropológica del ser humano. Hagamos un monumento a la letra Y. Termino estas palabras entregando la antorcha que recibí de mi padre, y mi padre lo recibió de Víctor Frank porque el futuro de la logoterapia está en María Ángeles. Cristina, Lucrecia, vení. Vení. Cristina, Lucrecia, vení. Daniel, por favor. Daniel, por favor. Y los que no están aquí presentes, como Alejandro Barbieri, Cecilia Sangirón, mi hija. Ustedes la tienen que hacer. Es el trabajo de ustedes. Es el trabajo de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.